Pero, en este caso, yo voy a hablar de una dama, en este caso, que admiro muchísimo, admiro muchísimo a esa joven, bueno, se puede decir que es joven, Carolina Mejía se está diciendo, se está diciendo por ahí que no quiere participar en debates políticos y que hoy se niega a debatir en el debate que hace el Nuevo Diario y el canal Telefuturo, donde la invitan a ella junto a los otros candidatos a la alcaldía de Santo Domingo. Para debatir. Exactamente. La cuestión es que en días anteriores a ella también se le había mencionado por su ausencia en otros debates y su asesor político dijo que hay una mala coordinación con ella porque en algunos debates, pues simplemente se le avisa tarde o se le avisa, eh, Caro, tú vienes para acá, literal. Y no sé si es tratando de empañar lo que es la popularidad de esa política, no entiendo si es que ella no quiere ir a medios de comunicaciones que son bocinas del gobierno, pero ella tiene sus propios criterios y yo creo que es una buena candidata, a mí me gusta. A mí me gusta ella. A mí me gusta también Carolina. A mí me gusta ella. Por nueva y por fresca. Sí. Pero eso necesariamente obedece a una asesoría política y yo te voy a decir el porqué. Sí. Así como dice Mamola a veces, yo miro el más allá, aquí está el cronita, él lo dice baboseando, pero al final tiene algo de cierto. Para darme la razón al final. Sí, pero yo también miro más allá. Yo he escuchado a Carolina Mejía en varias alocuciones. Óyeme bien, mira qué coherente soy yo. Eso no tiene nada que ver conmigo. Cuando viene a ver, lo que yo estoy diciendo me sirve y me sobre espacio. Yo he escuchado a Carolina Mejía en varias ocasiones, en varias alocuciones, en radio, y yo la estoy escuchando encajonada, como un guión, como estándar, como una candidata básica. Eso no quiere decir que ella no tenga capacidad y que la capital no se merezca una mujer como ella y que sabemos que esa mujer no va a robar ahí, primero por su padre y segundo porque no tiene la necesidad. La formación que tiene. Y una formación, eso es una cosa. Pero a nivel político, yo la noto aérea, aislada, encajonada. Le dicen, mira, este es tu programa, de ahí no te salgas. Y a eso obedece. Y también, los estrategas son estrategas. Lo que tú crees que está mal es lo que genera. Si ella habría ido, habría pasado como una más del debate. Ella no fue y ahora se está comentando mal que por qué ella no fue. Y la gente va a decir, ah, porque tiene miedo. Y a otro, no, porque que está ganado uno pelea. Y mira lo que tú acabas de decir. Todo eso es estrategia. Pero en lo personal, yo la noto encajonada, básica y estándar. Su discurso y lo que ella va a hacer por la capital. ¿Y tú entiendes que eso le suma? Yo no sé nada. No, en la postrimería, 10 días antes, a menos que no sea droga, una muerte, un video sexual, después de ahí, todos los escándalos, por feo que tú lo veas, suman. Pues está buena su estrategia, porque estamos hablando de ella entonces ahora. Exactamente. No está lleno a ninguna. Te estoy hablando. Para apoyar lo que estamos diciendo, aquí hay una información que precisamente habla de lo mismo. Es que Carolina Mejía no ha estado, en los primeros debates afirman las autoridades que asistirá al convocado por ANGE. Su jefe de campaña asegura que irá al de otras instituciones. Ante los comentarios que se han generado en las redes sociales, la ausencia de la candidata a la alcaldesa por el Partido Revolucionario Moderno PRM en algunos encuentros con candidatos a la alcaldía, como el propiciado por la Junta de Vecinos de Piantini, el jefe de campaña Eduardo Sanz Lobaton, aseguró que Mejía participó en el debate convocado por la asociación en las redes sociales. No puede exponerse, muchachos. Si tú sabes que tú no vas a matar, ¿por qué Cari B rechazó lo del Super Bowl? Hace un año, dos años. Una vaina mundial, unos cuartos. Porque ella no se sentía, dijo ella, lo dijo ella, no se sentía preparada para el momento. En el caso de ella, quizá no la preparación era el mismo tema de la estrategia. ¿Tú terminaste con el...? Sí, sí, dale. No, que te veo como que esperando. Entonces, ya yo te lo voy a vaticinar en la capital. Domingo Contreras, excelente candidato, un hombre serio, un hombre con los recursos, pero como la gente está harta con J del PLD, eso en vez de sumarla a nivel económico, le está restando a nivel de adectos. Carolina Mejía es la potencial ganadora de la alcaldía de la capital dominicana. Hugo Veras podía hacer una vaina, una unión, pero se quitó. Y Michael Miguel, nuestro amigo, la capital más adelante, se merece un hombre con los principios de Michael. Pero a nivel político, monetario, publicitario, de discurso, pobre, fake, foul. Carolina Mejía, Carolina Mejía, que es la mejor ponderada, ¿no? Gracias a ti.